Hola amigos, soy Jonathan, les quiero contar, hace un par de días atrás vinieron dos niñas, que son las dueñas de una perrita llamada Rosita, y me dijeron, Jonathan, este es su hijo de Woody, ¿lo quieres adoptar? Yo primero pensé, vaya, estas niñas me están tomando el pelo, creo que pensé en tu salta, porque las niñas dijeron, no te estamos engañando, ¿quieres adoptar al hijo de Woody? Y yo feliz, hace terce padre adoptivo del hijo de mi cuarto Woody, al que puse por nombre, Yader, que significa, el que duerme, ¿Yader? ¿Yader? ¿Yader dónde está? ¿Dónde está Yader? Corría a su cajita de cartón, la cual usa como cama, no, no está Yader, yo ya me estaba desesperando, ya quería llorar, que mal me sentía, era el primer día, había pasado pocas horas y ya había perdido al cachorro de Woody, Ay, que mal me sentía, ¿dónde está Yader? ¿Yader? Y cogí el celular, a ver hijo, haz memoria, ¿cuál fue el último plan que viste por última vez? Como si fuera una escena de crimen, ¿dónde viste por última vez a la víctima? ¿Quiénes son los sospechos? La teoría conspirativa de mi padre era, seguro el culpable volvió a la escena de crimen, ¡Vecino! ¿Por si acaso no regresó su hijo de Woody a casa? No, vecino, no regresó, además es pequeñito, ¿qué vas a ver cómo llegar? Ya encontré a Yader, lo encontré, esa era mi super mamá, que siempre encuentra todo, y lo encontró el buen Yader, hijo de cuarto Woody, apaciblemente dormido, o sedado por las medias de mi padre, que había dejado debajo de su cama. Yader, Yader, te encontramos, Yader. Y mi arma volvió a mi cuerpo, que estaba tan tranquilo.